Peso Pluma y Chinopacas juntos y es que hasta la disquera estuvo anunciando el nuevo junte del año esto quiere decir que será todo algo muy top en este año pues ya que Chinopacas pues es un gran artista imagínense se está juntando con el artista número uno que en estos momentos pues ustedes saben que está sonando demasiado así que pues se encuentran juntos Peso Pluma y Chinopacas así que pues de esta manera lo estuvieron compartiendo Peso Pluma también que se encontraba ahí con él y que pues también Jesús Ortiz Hop le estuvo dando me gusta a esa fotito y ustedes saben que pues se ha dicho de que Hop no se lleva pues con Peso Pluma pero obviamente le gusta la colaboración que van a tener próximamente juntos y qué bueno que Peso Pluma le esté dando la oportunidad a Chinopacas ya que pues han sucedido muchas críticas a él también lo han criticado tanto como a Peso Pluma lo criticaron un tiempo también diciendo que no cantaba nada bien y recuerdan ustedes que antes pues esas críticas se las hacían a Peso Pluma yo creo que por esa razón Peso Pluma se identificó con él prácticamente así que pues lo que se viene con ellos dos va a ser una bomba ustedes qué opinan al respecto de la colaboración y lo que estuvieron compartiendo por ahí de lo que se viene de ellos dos juntos o que se está bien